En 437 millones de pesos está avaluada por lo menos 29 mil unidades de mercancía china, de prendas de vestir chinas, que fueron ingresadas al país de manera ilegal y pretendían ser comercializadas en la ciudad de Medellín. La policía de aduanas logró la incautación en las últimas horas. Dos vehículos tipo camión que transportaban mercancía de procedencia china fueron identificados por las autoridades al momento en que se disponían a distribuir alrededor de 29 mil 500 unidades de confecciones en la ciudad de manera ilegal. Deba notar que este cargamento tenía un valor aproximado a los 473 millones de pesos. Esto se debe a la realización de actividades de inteligencia e investigación por parte de las dos entidades. En lo que va del 2019, la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se han realizado 2.019 incautaciones de diferentes tipos de mercancía, avaluadas en más de 65 mil millones de pesos.